Amigos de Vive TV, qué gusto saludarlos y darles la bienvenida a esta emisión de Vive Mejor. Yo soy Cecilia Galindo y los invito para que estemos juntos la siguiente media hora. El día de hoy tenemos un tema muy interesante, terapia de vidas pasadas. Es una sesión de hipnosis con el fin de estimular la mente subconsciente. Este tipo de terapia es un procedimiento no invasivo en el que el cuerpo y la mente irán a una relajación tranquila y concentrada. Con esta terapia se puede ayudar a mejorar la calidad de vida, incluso si usted es un principiante puede empezar a hacerlo solo, hay que mantener la mente abierta y respirar profundamente. Vamos a ver la siguiente cápsula y regresamos para hablar más sobre este tema. La terapia de vidas pasadas es una técnica de hipnosis que consiste en traer a la conciencia presente las experiencias traumáticas anteriores de esta vida o de vidas pasadas que en la sombra del subconsciente están afectando la vida actual y así trabajar terapéuticamente. Los sufrimientos están en el alma, sin embargo, sabemos que hay muchos caminos en la actualidad para sanar el subconsciente. Este es uno de ellos. ¿Cómo poder identificar que podemos tener una vida pasada que esté causando sufrimiento? Quizás se tiene un viejo patrón de comportamiento negativo que no es actualmente consciente, pero todavía está incrustado en el subconsciente. ¿Por qué algo que viví en otra época o en otro cuerpo me tiene que estar afectando? Las terapias de vidas pasadas sirven para exponer y explorar bloqueos mentales y físicos, preocupaciones, hábitos y recuerdos que te impiden disfrutar de tu vida. Con esta terapia se puede ayudar a mejorar la calidad de vida. Estamos de regreso y como siempre es un gusto saludar a nuestro experto en desarrollo humano empresarial, Roberto Bridenham. Roberto, ¿cómo estás? Me da muchísimo gusto saludarte, Cecil, a todos y cada uno de ustedes, por supuesto. La terapia regresiva es una terapia hipnótica que busca solucionar los conflictos emocionales a través del análisis de experiencias pasadas y hacerlos de manera inconsciente. También llamada terapia de regresión, se basa en el principio que la temporalidad de la conciencia, el cual sostiene que para la conciencia el tiempo no existe como tal. Esta terapia sostiene que todas nuestras vivencias, incluyendo vidas pasadas, ocurren en un mismo momento para nuestra conciencia. Es decir, que para nuestra mente consciente no existe disfunción entre lo que nos está ocurriendo hace cinco minutos y nuestras experiencias de hace cinco, diez o incluso mil años, por decirlo así. Ahora, también postula esta idea que todas las experiencias se guardan en el consciente, se mantienen ahí de manera indefinida y van a determinar la conducta de una persona en el presente. Y por esta razón tenemos hoy invitada a nuestra doctora Lolita Niño, perdón Lolita, y la cual me encantaría que se presentara. Yo sé que ya has estado con nosotros en otras ocasiones, pero hay gente que a lo mejor no te ubica y nos encantaría que te presentaras. Con mucho gusto, Robert. Soy la doctora Lolita Niño a sus órdenes. Estoy doctorada en neurociencias y también en hipnosis clínica y RISE, reingeniería sináptica emocional. Soy psicoterapeuta. Muchas gracias. Doctora, es de verdad un gusto que esté aquí otra vez porque hay muchas cosas que hablar. Y este tema en especial a mí me interesa mucho porque de repente uno lee cosas, ¿no? De repente tienes una idea de la vida pasada y lo decíamos antes de entrar al aire. De repente llegas a un lugar, aunque nunca hayas estado ahí, y sientes una conexión especial, como un tipo de yabú. Entonces sabemos de alguna manera que nuestra alma perdura en el tiempo. Pero con nuestra alma también vienen muchas cosas que resolver. Entonces no nada más hay que lidiar con lo que traemos ahorita, hay que también lidiar con lo que traemos cargando. ¿Cómo empieza una terapia de vidas pasadas? Claro que sí, con mucho gusto, Ceci. Y bueno, la terapia de vidas pasadas todavía es un tema controvertido, Robert, porque no tenemos la certeza de qué hay después de la vida o qué hubo antes de esta vida. Sin embargo, les quiero comentar que todo empieza obviamente en un consultorio con un experto, sobre todo en problemas emocionales, mentales, ¿verdad? Y que sea hipnólogo, que tenga hipnosis terapéutica para poder llevar a cabo este tratamiento y una especialidad de terapias de vidas pasadas. Ahí empezamos con la inducción, como lo empezamos en cualquier hipnosis, y de ahí vamos llevando poco a poco, tranquilamente, a la persona para que llegue a un momento clave y empecemos a trabajar en sus vidas pasadas. Digamos que, para lo cual de todo esto, el terapeuta se sirve de ciertas técnicas de respiración y posteriormente el terapeuta guía al paciente con sus recuerdos, tratando de buscar el origen de las dificultades, centrándonos en los acontecimientos que nos bloquean, para poder ir poco a poco recuperando con la mayor naturalidad posible, sin que ellos supongan ningún tipo de percance a las personas. Y creo que durante la regresión se manifiestan muchas emociones asociadas a vidas pasadas. Y esto puede ser de alguna manera peligroso si no se sabe guiar de una manera eficiente. Claro que sí. Sobre todo tenemos que tener conciencia que lo vamos a hacer con disposición de la persona que va a ser hipnotizada o que se va a llevar a cabo esta técnica y con la preparación de la persona que la va a llevar a cabo, para que llevemos los protocolos necesarios de la hipnosis. ¿Sí? Los más simples son, primero que nada, la aceptación, el relajamiento por medio de respiraciones, después la inducción para llegar a un estado alterno de conciencia, bajamos el nivel de la frecuencia cerebral y ahí empieza la sugestión. Pero en este caso de vidas pasadas, vamos a ver de qué se trata la problemática de la persona que vamos a tratar. Ya tenemos que tener claro que hay un trauma, un dolor. Los dolores y los sufrimientos están en el alma y en el corazón. Entonces, por ese medio, nosotros vamos a manejarlo con el conocimiento de que vamos a trabajar. Es muy posible que en la terapia surjan otros problemas que también podemos trabajar y ahí vamos haciendo la inducción para llevarlo poco a poco a un relajamiento y empezarle a preguntar en dónde está, qué ve, quién es, puede ser hombre, puede ser mujer. Y paso a paso se va involucrando al individuo, al individuo, para que pueda él o ella expresar la época, el lugar, los momentos en los que se está viviendo y ahí empezar a trabajar terapéuticamente. ¡Wow! Me encanta. Vamos a regresar justo a este punto porque estoy enganchada. Los invito, como siempre, para que interactúen con nosotros en nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Estamos como Vivetv MX. Y recuerden visitar nuestra página web, vivetv.mx. Regresamos corriendo para seguir hablando de este tipo de terapia, que de verdad estoy enganchadísima. Vamos a corte, regresamos. Ya estamos de regreso. Les recuerdo que estamos hablando de terapia de vidas pasadas con la doctora Lolita Niño. Doctora, justo nos estaba platicando cómo empieza esta terapia y cómo la gente en este estado de hipnosis empieza a decir, ¿no? En qué época, si era hombre o mujer y todo esto. Mi pregunta es si todos tenemos vidas pasadas o hay almas más nuevas, más viejas, hay almas que están desde cero empezando a aprender de la vida, que acaban de llegar. ¿Qué tanto se puede ir para atrás uno dependiendo el alma o cómo funciona eso? Claro que sí. Bueno, me pregunta si todos tenemos vidas pasadas. Efectivamente, Robert, nosotros somos energía. ¿Sí? Esto quisiera que se considerara porque la energía, como lo decía Einstein, no se destruye, ¿verdad? Solo se transforma. Y vamos en el tiempo del alma, en el tiempo del universo, no hay tiempo. El tiempo lo hemos generado nosotros para poder dividirlo y hacer nuestras actividades, etcétera, ¿no? Entonces, el alma no sabe si fue ahora o si fue ayer o 20, 30 años, porque no hay tiempo. Simplemente que se viene repitiendo a través de las generaciones un incidente que generó un trauma, un dolor. Lo decíamos, el sufrimiento está en el corazón y en el alma. Y que esto, en muchas ocasiones, no sabemos de dónde viene y en nuestra vida cotidiana se va repitiendo, se va repitiendo, se va repitiendo. Es más, hasta pérdidas en accidentes de familiares que nosotros amamos, hasta en un momento dado, miedo, fobia al mar, a las alturas, y no sabemos de dónde viene y no recordamos si hubo algún incidente en nuestra infancia o en el transcurso de nuestra vida que nos generara ese trauma o esa fobia. Entonces, cuando nosotros entramos en un estado alterno de conciencia en el subconsciente, como no hay tiempo, resulta ahí y sale. Sí me gustaría mencionar algo. Es posible que digamos, no, pues no, no lo creo. Yo no creo en vidas pasadas, ni resurrecciones, ni reencarnaciones, ni nada, y es respetable. Pero lo que sí quisiera acentuar es que todos nosotros, todos, todos, queremos sanar, queremos estar bien. Y no importa el medio, como este hay varios, hoy día hay muchos para sanar psicoemocionalmente, pero lo que importa es que tú te sientas bien. Y si no creemos, nos vamos un poquito a la genética hoy día. Eso es lo que... Decimos... Justamente, justamente quería yo, perdón que te interrumpa. No, no, adelante. Hablar de esta parte, porque es cierto, estamos tocando un tema meramente metafísico. Yo no recuerdo si he muerto, ¿no? Yo no sé si hay vida después de la vida. Exacto. Necesitaría yo morirme, pues para venir y jalarte las patas y decir, lo mismo, eso es cierto, si hay vida. Pero pues esto va a faltar, ¿no? Bueno, pero me lo prometes. Claro, vengo y te jalo las patas. Nos visitas, por favor. Pero lo que sí podemos hacer es recargarnos en la parte biológica, ¿no? Si las células, por ejemplo, que son cultivadas en vitro, son capaces de reproducirse de una manera natural cuando tienen todos los ingredientes necesarios para poder subsistir sanamente, y esta se repite, y se repite siempre en esta carga de información genética perfecta, como la célula es perfecta. Sin embargo, en el cuerpo, como está sometida a toda la información mental que le estamos constantemente dando, una cicatriz, si te das cuenta, va a durar en el tiempo. Cuando no tiene lógica, desde mi punto de vista, cuando todo el organismo humano, del cuerpo humano, se reproduce al 100% en 11 meses, diferentes tipos de órganos y tejidos. Pero digamos que en 11 meses eres un hombre y una mujer diferente. ¿Cuántas veces a nuestra edad, 20 y siempre, aclaro, hemos nacido y renacido bajo esta idea? Entonces, basándome en esta idea, quiero pensar que el alma, la conciencia, el espíritu, la energía, como tú la quieras llamar, vive la misma idea, va generando un recuerdo, una memoria genética, espiritual, por decirlo así. ¿Sí? ¿Vamos bien? ¿Estamos muy bien? Sí, 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 te seguimos, te seguimos. ¿Vamos bien al examen? Muy bien. ¿Con 10 mención? Va, va, fantástico. Ok, entonces, les comentaba precisamente, por ejemplo, el padre del espiritismo, Alan Carré, nos dice que el alma transita en los tiempos y se manifiesta a través de un medio, de una persona, y entonces ahí podemos saber a ver si es o no es un espíritu chocarrero, o un espíritu noble, bueno, o un espíritu viejo, pero siempre va a través de un medio. Yo les comento esto, sobre todo, Berl Klinger, el padre de las constelaciones familiares, nos dice que no importa que haya sido hoy, sino lo que fue ayer, y que traemos generaciones ya, como tú lo dices, en el ADN, de 7500, 3200 de papá, 3200 de mamá, las más cercanas. Madre de Dios. Imagínate tú, que esa memoria genética no se va repitiendo, ¿y cómo le voy a hacer para saber que mi chozno por allá? Exacto, ¿qué le pasó? Pues simplemente porque se está repitiendo, 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 repitiendo. Entonces, al trabajar con esto, podemos nosotros sanarnos nosotros, sanar todo nuestro pasado, y por qué no, nuestro futuro. Entonces, yo justo hace poco, platicando con una amiga que me estaba platicando que estaba empezando también esta terapia, decía que cuando, tu alma en otra vida no soluciona eso, se va a repetir. Y se va, como una lección de vida cualquiera, Lo repetimos en la vida. Exacto, un error hasta que no aprendemos, estamos repitiendo el aprendizaje. Somos críticos frecuentes de una experiencia. Exactamente, pero qué difícil cuando no tienes conciencia de ese error. Esa es la cosa, que tú no sabes que lo que estás viviendo fue algo que viviste hace mil años, como decíamos. Entonces, hay que, siento que hay que ser muy conscientes de estos problemas para saber cuándo es algo solucionable de una manera más sencilla, de acción ahorita, o si es algo que venimos arrastrando de nuestra alma, un daño del alma. Exactamente. O un aprendizaje. no lo veamos malo, porque ese aprendizaje nos va a permitir con y a través de él quizá no tan solo resolver lo que tenemos que resolver, sino dar un salto en nuestra evolución y desarrollo y convertirnos en nuestra mejor versión. Sí, claro. Entonces, no lo veamos malo. Exactamente. Además, bueno, en un futuro esperemos hablar de las constelaciones familiares, que es también un tema muy especial y que de alguna manera nosotros estamos dispuestos siempre como profesionales, como profesionistas, como personas que trabajamos en esto a poder ayudar, a poder sanar a nuestros semejantes. Entonces, no se tome como un tabú o como esto no es porque la religión no lo permite, sino como algo, una herramienta para poder, dentro de tantas, como ya lo dije, para poder llevar a cabo una mejor calidad de vida. Vamos a entrar al corte. Gracias. Vamos a un corte rapidísimo. Les recuerdo las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, ViveTV MX y nuestra página web ViveTV.mx. Corriendo al corte y regresamos. Estamos de regreso con la doctora Lolita Niño y estamos hablando de terapia de vidas pasadas. Ha resultado muy interesante saberlo todo. Bueno, no todo sobre este tema porque nos va a faltar un montón de tiempo y sobre todo la parte práctica, ¿no? Pero nos quedamos en esto. Es una herramienta más para nuestro bienestar y lo decíamos ahorita en el corte para sanar, que al final es lo que estamos buscando todos, ¿no? Nuestro mismo cuerpo está buscando constantemente el estar bien y el estar equilibrado. Entonces, también equilibrar nuestras emociones y no irnos tanto hacia el lado del trauma, sino para adelante. Sí, no estar tan conectados con la idea de que esto choca con nuestras creencias judio-cristianas de la reencarnación o si fuimos Cleopatra o si fuimos Marco Antonio Maximiliano o Maximiliano de Asburgo. Porque curiosamente todo el mundo lo fue, ¿no? Pero sí quedemos con la parte práctica y la parte práctica en este asunto es, ¿quieres vivir mejor? Es una herramienta más que podemos utilizar para poder sanar aquello que haya que sanar. Claro que sí, Robert. Y sobre todo que se quite el miedo a pensar que nos vamos a quedar en el viaje, ¿no? Que ahí nos vamos a quedar estancados ahí con Maximiliano y nos vamos a Castillo, ¿verdad? Eso sería fabuloso. Nos volamos. Sino que todo tiene un principio y un fin. Para eso se requiere al experto que, por favor, cuiden mucho quién va a hacer esto. Todos los que estamos en este tema de la sanación del cuerpo, del alma, del espíritu, y todas las personas que trabajamos en ello, siempre vamos a buscar ese camino. Recordando siempre, amigos, amigas, que esta terapia es para sanar. Que la mente no sabe si es de verdad o de mentira, simplemente ella expresa lo que nosotros estamos en la sugestión acentuando. Que un profesional en la materia lo haga. Que realmente sea un hipnólogo, recordemos las dos partes, hipnólogo e hipnotista. Hipnotista es el de show, con todo respeto. Y el hipnólogo es el que estudió los protocolos necesarios para llevar a cabo una inducción a través de la hipnosis. Entonces, yo sí quisiera acentuar eso y que no le tengan miedo, puesto que van a encontrar cosas muy importantes. Si nosotros traemos del subconsciente al consciente lo que está pasando, las cosas cambian y nosotros podemos solucionar. ¿Hay alguna práctica? Yo sé que el tiempo es algo que nos come en cada programa, que tenemos que hablar con nuestro productor para que nos aumente media hora más. Por favor. Porque pues hay momentos en los que nos encantaría como en este, quizá practicar algo, ¿no? ¿Hay algo que nos puedas compartir que sea, no sé, factible para poder utilizarlo en el día a día? Claro que sí. Bueno, en primer lugar, la respiración. La respiración es la base de nuestra vida. Si no respiramos, pues el corazón deja de latir, el cerebro de funcionar y etcétera. Entonces, yo les recomiendo muchísimo, querido público, que tomen su tiempo para respirar. Hay muchos tipos de respiraciones que nos llevan a estados alternos de conciencia o meditabundos. La meditación no es nada más estar oyendo quién nos dice que nos va a ir muy bien y que estamos visualizando, sino que si no hay una buena respiración profunda en tiempos de poder respirar, sostener, digamos, cuatro tiempos de tener y exhalar, que es la más sencilla, si no tenemos nosotros práctica constante, no vamos a poder tener una inducción y no vamos a poder llegar a ese estado alterno de conciencia para poder trabajar y nos vamos a frustrar. Claro. Y en general, en la vida, ¿no? es lo que más recomiendan siempre respirar cuando estás teniendo un ataque de ansiedad, principios de ataque de ansiedad, para estar en presente, para conectar con otras personas, ¿no? El conectar con la respiración es también, es mágico y creo que es de las pocas cosas de las que tenemos control realmente de nuestra respiración. La vida comienza con una inhalación y termina con una exhalación, así de importante es esto, ¿no? Ahora, respirar por respirar no es el hecho, sino respirar de manera consciente, es decir, estar en un estado conscientemente, consciente del proceso y en ese momento generamos un momento de bienestar y al momento de estar, un momento de bienestar viene de la mano, un momento de felicidad. ¿Cuántos momentos de felicidad podemos generar en conciencia a través del bienestar, los que se te antojen? Entonces, es una herramienta maravillosa que puedes usar. Respirar para ser feliz. Claro, respirar para ser feliz. Para tenerlo en la cocina y verlo todo el día. Teniendo en conciencia que la felicidad es estar en paz y la respiración te lleva a esa paz porque lo demás, bueno, no la felicidad es tener un hijo, ese es el placer, el placer que también es momentáneo, pero la felicidad que buscamos todos los seres humanos es estar en paz contigo y con nuestro entorno. Pues qué padre poder conocer un poquito más de esta herramienta. Pues va a tener que regresar. Vamos a tener que seguir hablando de este tema. Ya salió también en Consalaciones Familiares porque creo que vivimos en un mundo que vivimos tan deprisa y con tan poca conciencia que creo que cualquier herramienta y lo decías, creamos o no, cualquier herramienta nos va a ser útil para encontrar esta paz, esta serenidad, este bienestar. yo en lo personal estoy muy interesada en seguir porque además tienen que saber que ahorita para el aire me hizo un ejercicio muy rápido y me agarró en curva, estuvo muy impactante, así que pues lo seguiremos investigando, ¿no? Claro que sí. Sigo yo, ¿eh? Sí. Me quedé con ganas. Todo está necesitado. La idea era hacer el ejercicio de regresión aquí, pero no quería que sacar todos mis traumas al aire. No, Dormida. Ya conociéndome todos como soy realmente. Creo que tenía que hablar todo el tiempo sobre yo. No, todas sus redes sociales para seguir la saber de cursos y terapia y todo lo que hace. Con mucho gusto les doy el número telefónico 5555 nuevamente 016698 5555 016698 y por favor búsquenme en DRA Lolita Nino porque no sé puede con la ida Nino punto grupo LNC Están apareciendo tus redes sociales en la pantalla así que si tienen problemas ahí lo van a encontrar. Muchísimas gracias doctora. Gracias. Pues nada, darle como siempre las gracias doctora por haber venido por haber venido y pues nada a todos y cada uno de ustedes gracias por acompañarnos y creo que el vivir en conciencia en ese estado de plenitud y de búsqueda del bienestar está a nuestra mano todo el tiempo así que la invitación es a vivir mejor. Me encanta lo dijiste todo a respirar para ser felices y a partir de ahí vamos viendo. Gracias a todos. Muchísimas gracias Roberto doctora muchísimas gracias por acompañarnos les recuerdo nada más para terminar nuestras redes sociales Facebook, Twitter, Instagram Vive TV MX y nuestra página web Vive TV.mx muchísimas gracias nos vemos la próxima semana con un tema para tu bienestar para vivir un poquito mejor mil gracias y vamos a hablar de constalaciones por supuesto que si oyes y vamos a hablar y vamos a hablar y vamos a hablar